Para mi compadre No me dejes por favor que yo ya no puedo vivir Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así, yo soy nada sin ti Si no vuelves a mi por Dios que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quiere latir Tú tienes el don que al hablarme, mis penas se van al olvido Y hoy que no has querido mirarme, mi vida no tiene sentido Tú eres para mi el vaso de agua que Jesús pidió en su agonía Su alma estaba desesperada, así ahora yo tengo la mía Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así, yo soy nada sin ti Si no vuelves a mi por Dios que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quiere latir Y un cariñito para Fabio, Fabio, soy Jordana Y Fabiolita, sus tierras, Dios los bendiga Y con mucho gusto Paraná, Coquique, Diana Carolina Y Andrés Molina, al bajar Los hijos del gobernador Amor mío, si tú regresas La escritura de mi vida Yo te la pongo en tus manos como garantía Que no vuelva a hacerte daño, amor Yo no vuelvo a hacerte sufrir Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Yo no puedo seguir así Yo soy nadie sin ti Si no vuelves a mi por Dios que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quiere latir Del jardín a la flor más linda Le arrebatamos un perfume Pa' imprendártelo a ti mi vida Y la miel te ha dado su dulce En cambio tú no me das nada Y yo no sé lo que merezco Si el amor con amor se paga Tienes que decirme te quiero Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Yo no puedo seguir así Yo soy nada sin ti Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir así Yo soy nada sin ti